¿Qué es el aparcamiento en superficie? Donde sea necesario que el aparcamiento en superficie rote de tal manera, que sean muchos los ciudadanos que puedan disfrutarlo. Por lo tanto, hay que potenciarla en aquella zona donde realmente se justifica y eliminarla de aquella zona donde no exista tal actividad y solo existan zonas residenciales. ¿Qué es el aparcamiento en superficie?